Mi nombre es Noelia Rodríguez Lozano y soy la responsable de mantenimiento de la planta de envasado de Estrella Galicia. Me licencié como ingeniera industrial por la Escuela Politécnica Superior de Ferrol en el año 2008. Antes de entrar en Estrella, trabajé durante 11 años en el sector metalúrgico, energético y de la automoción en otros países de la Unión Europea. Mi trabajo aquí consiste en coordinar el mantenimiento de la planta de envasado, por el que circulan cada día más de 1.800.000 litros. Es un trabajo muy dinámico que te plantea continuamente nuevos retos. Aquí siempre hay espacio para la innovación y la creatividad. Hay un millón de oportunidades para formarte y evolucionar continuamente. Además, la inclusión de mujeres ingenieras en puestos de responsabilidad es cada vez mayor dentro de la empresa. En el sector industrial, ahora mismo hay una alta demanda de ingenieros que ayuden a transformar y evolucionar la realidad industrial, sobre todo para afrontar retos como la digitalización, industria 4.0, desarrollo sostenible o nuevas energías. Todo ello con el fin de mejorar la competitividad de las empresas. Los estudios en el campus industrial ayudan a desarrollar habilidades muy demandadas por la sociedad actual, como son el pensamiento crítico, la resolución de problemas o la aplicación de conocimiento a la vida real. En ese sentido, tener un campus de especialización industrial como el de la Universidad de Acoruña supone una gran oportunidad para formarse de manera global y poder acceder a grandes oportunidades de trabajo tanto en el sector industrial gallego como en el internacional.